Hola amigos, aquí estamos nuevamente en una cápsula, la anterior ya habíamos visto la parte de estiramiento y flexibilidad teórica todo lo que tenemos, todo el arsenal de información que yo les digo, lo vamos a llevar a cabo ahora en la parte práctica ya, tengan en cuenta que primero obviamente ya hicimos el calentamiento, ¿cierto? Nuestros músculos ya están preparados para empezar a estirar, ¿cierto? distintos ramos de movimiento, ¿ya? Después del calentamiento entonces, separamos un poquito las piernas y vamos abajo, ¿ya? Aquí hacemos trabajo de estiramiento de los abductores, ¿ya? Músculos abductores, ¿ya? Acá, y mantenemos, mantenemos, ¿cierto? Es estiramiento pasivo con el propio peso del cuerpo, vamos a estirarnos abajo con los músculos abductores, ¿ya? Unos 10 a 15 segundos, ¿ya? Luego vuelvo a la posición normal, siempre la postura, espalda derecha Luego estiramos, ¿cierto? Y hacemos, estiramos los músculos flexores de la cadera, que son muy importantes, ¿cierto? La espalda derecha Estiramos, ¿cierto? Volvemos a la posición y giramos Nunca metemos la postura La mejor grave es estirando la espalda a la acción Ya, siempre la espalda derechita Y estiramos los músculos flexores de la cadera Eso Y sin insistencia Sin hacer esto Lo mejor Muy común en las personas, ¿ya? Volvemos, ¿cierto? Acá Luego flexo Una pierna La respiración y la asiento Y vamos estirando abductores Un poquito más, ¿ya? Con esta parte ya se siente que está estirando los músculos abductores, ¿ya? No es necesario que llegue a los dedos, ¿ya? Si siente que está estirando, suelta la espalda y la respiración profunda Y relajada Cambiamos de otro lado lo mismo, ¿cierto? Estirado, ¿cierto? Y la respiración relajada Y que vaya estirando los músculos abductores, ¿ya? Ok, ahora pasamos al piso, ¿ya? En una alfombra, ¿cierto? O en un piso del living, ¿cierto? Separamos las piernas, también de nosotros, cobramos Manos al frente Y vamos lentamente estirando los músculos abductores, ¿ya? Si no tiene mucha elongación Pueden colocar las manos al frente Y con los codos Tocar el piso y mantener Recuerden, no hacer insistencias, ¿ya? Va lento Y solo guardando ¿Ya? Hasta donde pueda En mi caso, ¿cierto? Persona avanzada Fue frente piso Pera piso Pecho piso ¿Ya? Cuando volvemos, giramos Tomamos Tomamos La punta del pie Rodilla A la frente Acá en el lado lo mismo Y volvemos Relajamos Y recuerden A cada lado En cada posición 10 a 15 segundos De insistencia Otro tiramiento Que es muy eficaz ¿Cierto? Nos sostenemos al lado En este caso el imperial Y podemos sostener al lado Los murales, ¿cierto? 10 Toda la parte del pie Que queda al piso Y Vamos a estirarlo Y separamos Y separamos Las piernas Y luego volvemos Otro ejercicio ¿Cierto? Es Rotar 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 Ok chicos Entonces después de que Canentamos Y después de que estiramos Y ganamos Y ya podemos patear Tranquilamente También De menor a mayor Zona media ¿Cierto? Y zona Todo tipo de patada Combinación de plumos Patadas descendentes Y así podemos ir Generando un poco ya Más de calor Y a la vez Estirando nuestros músculos Para ganar flexibilidad Simulando algún combate deportivo O por otra persona De la misma casa Obviamente Para que no Se vayan a contagiar Por escribir Bueno chicos Ya vimos La parte de estiramiento Y la parte de flexibilidad ¿Ya? Hasta aquí Vemos la cápsula De dos Ya Próximamente Vamos a ver Más cápsulas Sobre técnica de mamá Y técnica de mamá ¿Ya? Me despido Marcelo Saez De la industria 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 ¡Gracias!